Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso vamos con nuevas cartas y nuevo campeón de la región de Targon uno de los campeones que yo creo que más ganas tenía que metiesen en el juego y es que se trata de Leona, así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! En primer lugar, gente, comenzamos con un rápido vistazo a las cartas que nos mostraron en el día de ayer tenemos por coste 2, un 3-2, puerta escudo, Solari que si lo jugamos con Amanecer consigue más 0, más 4 esta ronda ¿Cuál es la mecánica de Amanecer, gente? ¿En qué consiste? Pues justo lo contrario que vimos en el vídeo anterior, Anochecer, ¿vale? Amanecer se activa siempre y cuando sea la primera carta que hemos jugado en esa ronda por lo tanto este porta escudos es lo primero que jugamos tenemos que por coste 2, ¿vale? Hasta final de ronda se trata de un 3-6 ¡Muy guapo, gente! Luego tenemos por coste 6 una carta épica, Guardián del Sol 4-3 con Abrumar, que si lo jugamos con Amanecer consigue más 4, más 4 esta ronda Soberana, hostia, gente, que podemos meter en una ronda 6 con un 8-7 con Abrumar durante esa misma ronda Luego se nos quedaría pequeñito como un 4-3 pero podemos sorprender y sacar muchos puntos de daño con este buff inicial que tiene Luego tenemos el Soldado Solari, ¿vale? Por coste 1, 1-2-2 que con Amanecer consigue más 1, más 1 esta ronda Creo que es un turno 1 más que bueno, gente Normalmente al ser la única carta que jugamos en esa ronda 1 lo estaríamos bajando como 3-3 y luego se nos queda como 2-2 el resto de la partida Y si no, siempre podemos jugarlo en rondas más avanzadas con esta mecánica de Amanecer para que sea como un 3-3 durante esa ronda en la cual lo hemos metido en juego Y por último, gente, yo creo que la carta probablemente más interesante de este paquete por coste 5-1-5-5 es rara Raboon lanza del mediodía con Amanecer crea una carta con Amanecer en la mano y para nosotros siempre es de día Por lo tanto, se me antoja y quiero pensar que mientras tengamos esta unidad en juego puede ser que se active de forma infinita la mecánica de Amanecer Es decir, que si protegemos este adepto, todo lo que vayamos a ir jugando con Amanecer se va a ir activando independientemente de que sea la primera carta o no de esa ronda porque me parece muy, muy interesante Y ahora sí que sí, gente, vamos con el plato fuerte Me encanta este campeón, ¿vale? Para el que no lo sepa, lo he jugado muchísimo también en el LoL No es de los 3 campeones que más he jugado pero lo he jugado muchísimo Así que estoy muy, muy, muy contento de que tengamos a Leona en Runterra Coste 4, me encanta Me parece una muy buena ronda para meter un campeón Tenemos un 3-5 Que si lo jugamos con Amanecer, aturde al enemigo más fuerte ¿Qué necesita para que suba de nivel y se mejora, gente? Que hayamos activado Amanecer 4 o más veces Por lo tanto, vamos a tener que proteger a nuestro campeón, Leona, bastante porque nos interesa mucho que suba de nivel para tener esta mejora que recibe Y es que una vez que está mejorada, cuando la metemos en juego Si se activa Amanecer O cuando activamos otra carta con Amanecer Aturde al enemigo más fuerte Es decir, si la jugamos como primera carta Metemos un stun al enemigo más fuerte Si jugamos cualquier otra cosa que tenga Amanecer Metemos un stun al enemigo más fuerte Y si combinamos todo esto con las mecánicas permanentes de Amanecer Vamos a poder estar aturdiendo toda la mesa del rival Luego tenemos su hechizo Luz del Alba de Leona, ¿vale? Es lento, coste 5 Concede más 2, más 2 a los aliados Esta ronda añade una Leona al mazo Como hacen todo el resto de hechizos de campeones Y si lo jugamos con Amanecer Activa todos los efectos de Amanecer de los aliados a la vez Gente, me parece una auténtica locura Si es lo primero que jugamos en esa ronda Todo lo que tengamos en la mesa que tiene Amanecer Se va a poner bastante tochete Podemos meter una hostia muy interesante Necesitamos lógicamente tener a Leona en juego Y haber robado otra Pero es que me parece muy, muy divertido este spell ¿Vale? Que es lento, que nos puede jugar en consecuencias Pero me ha molado Luego tenemos más hechizos lentos, gente De hechizos lentos va la cosa Tenemos por coste 3 Hoja del Fénith, ¿vale? También es lento Otorgamos más 1, más 2 Y abrumar a un aliado Y si lo jugamos con Amanecer Robamos Hoja del Fénith Es decir, que volvemos a ponernos una copia de este hechizo En la mano para poder jugarlo de nuevo Muy interesante esta mecánica, gente Y a continuación a la derecha del todo de la imagen Tenemos Estallido Solar Otro hechizo lento Coste 6 Inflige 6 de daño a una unidad Y con Amanecer En lugar de eso La silencias esta ronda Y le infligimos 6 de daño Muy importante, ¿vale? Lo que es silenciar Si lo jugamos con Amanecer Porque como se ve en el propio vídeo De presentación del campeón, ¿no? Si tiramos ese silenciar Y luego hacemos los 6 puntos de daño Desactivamos mecánicas Como puede ser ese último aliento de Ledros O en el caso de que nos encontremos Con una unidad que está muy bufada, gente Pues podemos silenciarla, ¿vale? Que pierda esas bonificaciones Y luego meterle los 6 puntitos de daño Y así acabar con ella Y por último Si que tenemos un hechizo ráfaga Por coste 2 Toque divino Que curamos a un aliado O al nexo 2 puntos de vida Y robamos una carta Me parece bastante interesante Buena salida Para esos puntos de maná Reservados a hechizos Es ráfaga Lo podemos jugar en cualquier momento Nos puede servir para desajustar O bien un letal Que tenga el rival O bien un tradeo Y encima reponemos la mano Así que nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Más breve de lo normal La verdad es que han sido Menos cartas que analizar Espero que os haya gustado mucho Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado Con Legends of Runeterra Y por favor Os animo a todos A que me dejéis en comentarios Que os ha parecido Este nuevo campeón de Targon Todos aquellos que seáis Jugadores de LOL Si os parece que han hecho bien Lo que es la transformación Del campeón Del MUBA Al juego de cartas Y que os parece así El conjunto de hechizos Y adeptos Que acompañan a Leona Dicho todo esto, gente Ya sabéis que estáis invitados A pasaros por mis directos En Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Así como por mi Twitter Arroba Yugames con 3y Nuevo campeón para Targon Nuevas mecánicas Nueva frescura Para el juego gente Y con esto Me despido Hasta la próxima Adiós